Bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy es martes de recetas y hoy vamos a hacer una botana rapidísima y baratísima me invitaron a una comida mañana, me encargaron la botana y en vez de llevar la típica bolsa de papas con el mismo costo de una bolsa de papas vamos a hacer una botana diferente son unas salchichas en una especie de... ¿cómo le llamaremos? pues no sé, una botana de salchichas preparadas preparadas, eso, salchichas preparadas que las hacen rapidísimo, son baratísimas y quedas mucho mejor que estar llevando una bolsa de papas o cacahuates aparte si a alguien le gusta pues las puede llevar, no hay ningún problema pero esto queda delicioso pero antes que nada como siempre les voy a pedir que se suscriban al canal que es totalmente gratis que le den la campanita para que les avise de todas las recetas que vamos sacando cada martes les de su aviso que ya sale una nueva y vamonos a preparar esa deliciosa y espectacular botana salchichas estilo dulcesa bueno, pues vamos a empezar con esta receta aquí tengo todos los ingredientes, los vamos a ir mencionando uno a uno y como siempre se los pongo en la cajita de los comentarios todos los ingredientes ¿va? bueno lo primero que vamos a hacer es compre medio kilo de salchicha a granel salchicha a granel en el supermercado es de buena calidad, no es que sea una salchicha chafa es un poco más barata porque bueno, pues como viene a granel no hay que pagar el empaque y este tipo de cosas pero bueno, las vamos a cortar en porciones que sean fácilmente las vamos a agarrar con un palillo fácilmente ¿va? así con todas nuestras salchichas pues ya tenemos todas nuestras salchichas picaditas ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a, con una cebolla vamos a cortar una cebolla morada esto es lo del morado, pues es para darle, ya saben, presentación al platillo color, la vamos a picar, pero la vamos a picar grandecilla para que también podamos con un palillo agarrar pedacitos de cebolla que ese es el truco que vamos a agarrar un pedacito de cebolla un pedacito de salchicha un poquito de chile y ahí vamos ¿va? bueno, pues vamos a cortar la cebolla ya liste una boncapa para que quede y ya estaba lavada de todas formas pero bueno, entonces, como les comento gordito agarrar pedazos que salgan de buen tamaño digamos así y luego estos los vamos a cortar nada más en cuatro entonces ¿qué pasa? nos vamos a ir encontrando pedazos de buen tamaño en nuestra botana de cebolla ya tenemos nuestra cebolla picada pues ¿qué vamos a hacer? la vamos como desmenuzar sí, todo lo vamos a ir desmenuzando aquí con nuestras salty chips lo siguiente que tenemos son chiles vamos a cortarlos en trozos que se encuentren por si la gente no le gusta el picante pues lo haga un ladillo o si le gusta lo puede agarrar también con el palillín y poner un chilito poner cebollita poner la salchicha y irse preparando su botanita como en mitad no en muy pequeños sino que se puedan encontrar cantidad de chile como siempre les digo al gusto si quieren para los niños no le pongan nada de chip nada 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 luego cilantro un puñito de cilantro este también lo vamos a picar no así exageradamente fino vamos a hacer un enrolladillo y vamos chiquitín 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 ya está lavado desinfectado limpio todo vamos para adentro bueno estos son digamos que los ingredientes base de este asunto ahora vamos a voy a dejar la tabla aquí un segundito porque vamos a cortar un limón y se lo vamos a exprimir es lo primero que vamos a hacer pero voy a hacer como un aderecito acá para que se mezcle bien bien todos nuestros ingredientes poner un limón este es un limón sin semilla si es con semilla pues cuélenlo nada más como ya se los he platicado muchas veces este es el limón sin semilla que es una joya porque no te preocupas de que se caigan los semillitas bueno tenemos nuestro limón ya tenemos un limón ahora que vamos a salsa es sazonador de carnes le conocen yo tengo aquí dos botes pero eso me está acabando lo conocen como salsa inglesa sazonador de carnes vamos a ponerle esto que ya me quedaba a mi es como una cucharada no, tiene más ah, pues no como dos como dos cucharadas de salsa inglesa esto se acaba esto que es pimienta con limón buenísimo esto siempre tiene que tener en la casa y para los clamatos bueno para botar y para los clamatos que le puedo decir esto como pues una cucharadita de pimienta con limón listo sal sal de mar si van a hacer más ponen más limón no pasa nada yo estoy poniendo uno lo vamos a calcular saben que yo todos vamos haciendo en el momento son el número de personas aquí son 10 salchichas 7 personas más o menos salsa magui no son comerciales ninguno está pagado ningún comercial ya no está pagado a ver si el mundo ya me paga por favor y le vamos a dar su meneillo para crear una lección esto ya va a estar un poquito salado todo lleva sal y se lo vamos a poner a nuestros salchichas yo creo que voy a necesitar otro limón para que se me está haciendo agua a la boca que no vean que cosa más deliciosa si le voy a poner otro limón voy por él y continuamos porque si le voy a poner otro limoncín a mi receta ya le puse el otro limoncín completo a mi receta y vamos a volver a darle las vuestras de saludos y esto es todo no necesitan más nos vamos a la foto vamos a probarlo y es la receta de las salchichas de estilo entonces sea más rápida más sencilla más fácil y van a quedar con una botana para presentársela con los cuates mucho mejor que una bolsa de productos chatarra y queda delicioso así que vámonos a la foto voy a aprovechar para probar porque se me está antojando muchísimo Rita picosita para que se te antoje una cervecita un teclita esto es una joya como siempre les voy a pedir que si les gustó esta receta pues le den like se suscriban se suscriban en instagram que también es gratis y pocos se suscriben en instagram y nos vemos la próxima semana con una nueva y espectacular receta adiós